El incendio registrado el miércoles en el Parque Ecológico de Xochimilco, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Seinbaum no descarta que el fuego haya sido provocado. Hay muchos incendios que se provocan por ganaderos, o personas que viven particularmente de la crianza de borregos que en la época de secas por falta de alimentación, queman el bosque y renace, y en este caso fue en Xochimilco, lo que pensamos es que fue provocado por este tema. El jefe de la policía ribereña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, señaló que además, los incendios se salieron de control debido a los fuertes vientos. Fue algo muy fuerte, se salió de control por el aire, se brincó a la zona chinampera. Además, aseguró que la inconsciencia de la gente al tirar todo tipo de envases y no apagar bien los cigarros pudo haber incurrido en que comenzara el incendio. Los paseantes, la inconsciencia. Tiran todo tipo de envases. Pudo haber sido de lo mismo que tiran, discos compactos, envases, las mismas latas pudo hacer que se prendiera, algún cigarro que no estuviera bien apagado, que lo hayan aventado hacia acá y pudo haber hecho que se incendiara. Cabe destacar que 90 hectáreas de pastos, arbustos y árboles pequeños que forman parte de la reserva del Parque Ecológico de Xochimilco y Ciénega Grande, en el sur del Valle de México. Se quemaron durante el incendio de este miércoles. Con información de Noticieros Televisa.